Cada año en Europa se retiran 400 aviones. Y esto es un campo de actividad muy prometedor para el futuro, sobre todo con todos los proyectos de economía circular que se están desarrollando. Esto significa que el sector va a demandar cada vez más mano de obra cualificada y entre otros los alumnos del nuevo centro de formación profesional del aeropuerto de Castellón. ¿Qué es el aeropuerto de Castellón? Desde Loerleis felicitamos al aeropuerto de Castellón por esta ilusionante iniciativa que va a proporcionarnos con recursos cualificados de alto valor añadido, como es el personal de mantenimiento, tanto ligero como pesado. Esto va a permitirnos, como Aerolínea, crecer tanto en el volumen de operaciones como complejidad de las mismas. Y claramente posicionarnos, tanto la Aerolínea como el aeropuerto, en una referencia dentro del eje mediterráneo en los próximos años. Enhorabuena a todos y os esperamos. ¡Gracias!